Hola muchachos, buenas noches Saludos a los Maxus Fans Bueno, hoy día hice el cambio de De lo que es filtro de polen Y filtro de De el aire, de la toma de aire Así que Pasos son súper sencillos en sí de hacer Más cuesta el filtro de polen Que lo demás Pero bueno, hoy día vamos a hablar de Lo que es el botón Car de la consola de mando Este botón, miren Ya estoy enfocando De este botoncito Cuando ustedes lo apretan, cierto Aquí están viendo de que yo En este caso tengo 80% Cierto del vehículo en buenas condiciones Si aprieto aquí me voy a ver al detalle Cierto Lo que es el aceite de motor El filtro de aceite Filtro de polen Filtro de aire y filtro de combustible Entonces el filtro De aire, recién Yo hice el mantenimiento, por lo tanto Le voy a dar al reset, ok Y ahí ya queda Listo Los demás, cierto Ya lo había hecho anteriormente Así que estaban ok Y te muestra aquí también Lo que son las presiones En el caso De la GL, creo Y la GLX Nos vamos atrás Y ya vemos que el vehículo está al 100% Recuerden que es este botón Que dice Car Y aquí van a poder ver, cierto Todo el detalle De cada uno En este caso De los servicios De acuerdo De lo que es filtro de aire Filtro de combustible Y todo aquello Pero tener presente Que siempre son 10.000 kilómetros No son como 15.000 En el caso de lo que muestra aquí Ahí me estaba mostrando Mi kilometraje Y si aprieto aquí Me voy A lo que ya vimos Antes Cierto Así que Bueno Eso por lo demás Recuerden El botón Car Es para eso Así que Bueno Un saludo muchachos Y hoy día Ha sido un día frío Así que le mando Un abrazo a cada uno Y Nada pues Espero que Estén ahí Tocando sus Maxus Y sean curiosos Todos los días Así que Nos estamos viendo Saludos Amén